¡Suscríbete al canal! A las 4 de la tarde, hora española, el Mundial de Ayuntamiento 8, donde voy a participar junto a Team Queso a ver hasta dónde logramos llegar en esta competición. Así que allí os espero, insisto, mañana a las 4 de la tarde aquí en mi canal. Dicho todo esto, comenzamos con los ataques y bueno, como siempre ya sabéis que son repeticiones que muchos de vosotros me mandáis, algunas las he visto, otras como por ejemplo esta no, o sea, estoy como reaccionando en vivo, por así decirlo, no sé qué va a pasar. Ah, no miento, esta me ha comentado, me ha escrito la persona que me lo ha enviado y me ha dicho, por favor, estate muy atento de la reina, no me ha dado más pistas. Así que vamos a ver qué ocurre con esta reina y bueno, pues de momento parece que todo normal. Es un Queen Wall con mineros, ya sabéis que tengo que tapar los nombres, ¿no? Me lo dijisteis y ya por fin lo estoy haciendo creo que bien para no, digamos, no menospreciar a los jugadores, ¿no? Insisto que este tipo de vídeos os los tenéis que tomar con humor y pues al fin y al cabo son para divertirnos un rato con el juego y no para juzgar a la persona que ataca. Y bueno, como siempre tenéis el correo electrónico zolocotrocotop.com para que enviéis todas vuestras repeticiones con estos fails épicos o con bugs o con lo que queráis de este tipo para poder seguir haciendo más ediciones. Bueno, estoy comentando esto porque de momento creo que el ataque va todo normal, no sé qué va a pasar. La reina, vale, suelta la habilidad, creo que está haciendo la limpieza de un lateral, ¿no? El funnel para que los mineros luego no se desvíen, ¿vale? El estrozamuero es todo bien. ¡No! ¡Mirad, mirad, mirad la reina, mirad la reina! ¡Se va con los esqueletos! ¡Hola, hola, hola! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Lo voy a poner de nuevo, lo voy a poner de nuevo! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ya sé qué ha pasado! O sea, fijaos, por favor, la reina se ha puesto, o sea, han salido los esqueletos, la reina estaba con la habilidad, los esqueletos no la han visto, se han ido hacia la otra zona y la reina se ha puesto a perseguirlos. ¡Guau, pero esto más que un fail es tener la peor mala suerte! ¡Madre mía, pues sí que! ¡Qué mala suerte, ¿verdad? ¡Ah, vale, esta la he visto! ¡Esta la he visto! ¡Esta la he visto en Twitter! ¡Fijaos, por favor! Al final no fue fail, pero qué lógica tiene esto. Creo que no podía ser un vídeo del ataque más noob o de los mayores fails de Koch sin una de estas, ¿no? De la reina arquera golpeando un muro. Vale, este no lo he visto. Estos son un ayuntamiento 9 atacando un ayuntamiento 6. No me digas que no va a matar... Bueno, ya estoy viendo lo que va a pasar. No me digas que no va a matar el castillo. Bueno, tiene la reina, vale, suelta la habilidad si lo mata, ¿no? No, no la ha matado, no la ha matado. Espérate. ¿Y la sanadora? No sé qué hace la sanadora. La sanadora se pone por delante, muere la reina, las valkirias siguen a lo suyo. Bueno, pues... Tampoco hay mucho que comentar, creo, ¿no? Creo que, bueno, además nos habrá pasado a muchos lo de atacar cuando estásemos empezando y no matar el castillo. Pero también os digo, eres ayuntamiento 9. Es verdad que las valkirias no las tienes al máximo, o sea que, bueno, la persona esta que está atacando... Ah, bueno, espérate, espérate, que igual no ha acabado la repetición, que lo va a salvar con el rey, yo creo. Vale, ha soltado bien las sanadoras. Bueno, el rey no sé yo porque es un rey bajito. Debería soltar la rabia. Por favor, tira la rabia, tira la rabia que te va a morir el rey. Tira... La tira ahora. No puede ser, pero... Dios mío, ¿por qué? Bueno, vamos a ver esta que tampoco he visto. No, no. Ha soltado... Perdona, es que no puedo con esto. Ha soltado el rayo encima del castillo cuando es al revés, ¿no? O sea, lo que quería era soltar el rayo para matar las tropas del castillo. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, bueno. Pues nada, se le va a complicar yo creo que igual, ¿no? No va a conseguir matar... Ah, bueno, no. Tiene globos. Buah, pues menos mal. Menos mal porque con esa valkiria no van a poder hacer nada. Eh, o sea, que... No, 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 espera. No, no, no. No puede ser. No puede ser verdad. Mírate esos globos, por favor. La valkiria sigue matando a todas las arqueras. Y los... Y los globos persiguiendo. No me puedo creer que no le alcancen. Y se quedan fail. Digo, los globos van a matar los edificios, ¿no? Porque no, no, o sea, nada. No había tropas en el castillo que pudieran matar los globos. Pero es que creo que con esto no contaba. Bueno, pues jugando al pilla-pilla. Los globos y el gigante. Ay, creo que es posiblemente, de verdad, una de las mejores repeticiones que he visto nunca. De los mejores fails dentro del juego. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esta sí la he visto porque he sacado de aquí la miniatura y no he podido resistirme a verla. También es un fail. Un ayuntamiento 11 fallando a un ayuntamiento 9, pero que es una aldea ingeniera. Que lo único que tiene es un mortero, el castillo y el cañón. Bueno, y los reyes. Bueno, pues aquí va el jugador, que no se le ocurre otra cosa que soltar los montapuercos sin sacar el castillo. Acompaña con el centinela. Empieza... Bueno, tiene teslas, tenía teslas. Bueno, sin matar, reina, ¿por qué? ¿Para qué matar? O sea, eres ayuntamiento 11, te enfrentas a una ingeniera. Imaginaos a los compañeros del clan de este jugador, por favor. Que seguro que le habrán dicho. Bueno, pues te dejamos este, que es el número más bajito de los rivales. Que no tiene ni defensas, que solo tiene un cañón y un mortero. Y haces esto. Bueno, sanadoras. No sé si va a conseguir. Solo tiene que matar el... Pero, ¿a dónde va la curación, Dios mío? Los magos, que se pongan, por favor, y tira el carrito. Digo, que los magos hagan algo, que maten el baby dragon o algo. Pero me da a mí que en realidad se merece el fail, ¿eh? Porque esto no puede acabar en pleno. No, ya imposible. El baby dragon con vida. La curación. Tenía boleros que los ha siltado al final. Ha pedido un destrozamuros porque sí. Porque sí. Para destrozar los numerosos muros que había en esta aldea. Es el niño. Y además, fijaos, ¿eh? Que es que, ¿cómo se dice esa máquina de sedio? Destrozamuros. Y estás atacando una aldea que no tiene muros. No sé, pide una roja piedras. Pide algo, pero... Pero no con los muros. Uy, qué bueno. Bueno, vale, vamos a ver esta repe. Esta creo que no la he visto. Ah, no. Vale, vale. Esta recuerdo que me han dicho que... ¡Mira! Se la lió la curación. Se anticipó. Vale, es que esta repetición me han dicho. Por culpa de este ataque... He leído, tengo aquí la chuletita al lado. Por culpa de este ataque no subimos de liga en las Clan War League. Porque no fue pleno. ¿Y cómo va a ser? Se la jugó con la curación. Y nada, la tiró antes de tiempo. Joder, qué pena. Ese es frustrante. Vale, vamos a ver esta. Que tampoco la he visto. Me gusta reservármelas. He visto muy poquitas. Y, joder, de verdad. Que no sé, no sé sinceramente por qué he tardado tanto en subir esta sección. Con lo buenos que son los ataques. De verdad, por favor, mandadme más si tenéis. Que es que hay que hacer una cuarta parte. Bueno, y obviamente dejad un like en el canal. En el vídeo este si os está gustando. Porque tienen tela. Bueno, de momento un Bow Witch. Dime, por favor, que no tires el destrozamuros. Vale. Porque digo, ya verás cómo tira el destrozamuros justo adónde el ayuntamiento. Y lo tira a la derecha. No me lo puedo creer. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo tiras ahí? ¿Por qué? O sea, estaba yo pensando que al menos el muchacho, aunque se le estaba complicando bastante el asunto, al menos iba a tirar bien el destrozamuros, que no lo ha tirado de frente al ayuntamiento. Pues no, lo tira justo ahí. Y lleva globos. ¿Por qué? Globos. Ah, bueno, por si hacía un Queen Wall. Vale, globos y P.E.K.K.A. Pero, madre mía, vaya manera de tirar el destrozamuros. Nada, nada. Esto es imposible. Que acabe siendo pleno. Y de hecho, ni siquiera que sea dos estrellas le sale el castillo. Madre mía, qué manera de complicarse un ataque. Bueno, vamos a ver el último. Este es también de los mejores que he visto. Esto, fijaos, por favor, acaba de activar el ayuntamiento con la reina. Bueno, se le está complicando demasiado. Se le ha muerto la reina. Y fijaos lo que hace ahora. Bueno, tira un golem, tira unas valquirias y tira los terremotos. ¿Por qué? Porque es que lo he visto antes, pero no puedo parar de reír. O sea, porque tira los cuatro. Bueno, ha tirado los terremotos, pero se ha dejado el terremoto que le han donado en el castillo del clan. Al final ha conseguido tumbar el ayuntamiento. Y ahora dice, bueno, pues ahora voy a asegurar dos estrellas. Yo lo merezco. He conseguido gastar todas las tropas que tenía en tumbar ese ayuntamiento. Y encima no era un ayuntamiento 12 de nivel alto. O sea, el edificio no estaba a nivel 5. No tenía ni gigabomba ni nada. O sea, simplemente se le han complicado demasiado el asunto. Al menos aquí ha tirado bien el destroza muros. Lo único que, pues sin ningún sentido, ¿no? Porque, claro, si lo tiras, tíralo al menos primero delante de los magos para que te los tanqueen. No lo tires al final. Y ahora, mira, vamos a sumar porcentaje a la desesperada. Y esto es cuando dices, estoy hasta las narices del juego. Voy a romper el teléfono móvil. Voy a tirar todo. Tira una aceleración a los bárbaros. No sé si para que vayan más deprisa. La curación. El último terremoto. Al murito. A ver si yo qué sé. Y el rey bárbaro que no consigue las dos estrellas. Increíble, la verdad. Esta repetición también ha sido brutal. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Perdonad que me la he pasado riendo. Espero que os haya gustado también a vosotros. Lo dicho, podéis mandarme vuestras repeticiones al correo electrónico. Dejadme un buen like si os ha gustado el vídeo. Nos vemos como siempre en el siguiente con mucho más. Class of Clans. Class of Clans. Class of Clans.